Vaya, la nueva millonaria. ¿Qué pasó? ¿Cómo salió todo? Quiero saber quién es el principal heredero de mi padre. ¿Quién? Tu hijo, Rodolfo. Yo te invito a mover el mundo. Si te atreves, te divertirás. ¡No te metes! Estoy ansioso por jugar contigo, dispuesto a perder o a ganar. Seré tu amante, tu rival o tu amigo, por ti todo lo voy a apostar. Si te arriesgas por un segundo, yo te invito a mover el mundo. Entre promesas, secretos y engaños, nuestros destinos se confundirán. Jaquemate, jaque, cayeron en el vicio de ponerse en jaque. Jaquemate, jaque, son unos locos de remate. Jaquemate, jaquemate, jaquemate. 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 ¿Cómo te atreves a cambiar mi rumbo? Me has destrozado, perdí mi turno. Mientras te burlas, yo te suplico, por favor, dame otra oportunidad. Estoy ansioso por jugar contigo, dispuesto solo a ganar. Seré tu amante o tu enemigo. Por ti la vida me voy a jugar. Jaquemate, jaquemate. Cayeron en el vicio de ponerse en jaque. Jaquemate, jaquemate. Cerraron las puertas de escape. Jaquemate, jaque. Son unos locos de remate. Son unos locos de remate. Son unos locos. Jaquemate. ¿Mi hijo? Mi padre dejó una cláusula en su testamento, en donde beneficia con un 50% de su herencia a su nieto primogénito. ¿Y Paula qué dijo? ¿Qué iba a decir? A catar, igual que yo. Es lo que quería el papá, ¿no? Espera un poco. ¿Eso quiere decir que todos se enteraron de que Paula es la madre del niño? No, no es tan así. ¿Cómo que no es tan así? Mi padre sabía del embarazo de la Paula, Rodolfo. Y sabía también que iba a ser muy difícil explicarlo, ¿no? Exigió que esa parte se leyera solamente delante de sus dos hijas. Así es que Paula es la gran beneficiada. Tú lo has dicho. La Paula y ese niño, claro. Tu hijo. ¿Y tú vas a seguir guardando el secreto? Sí. ¿Solamente porque te presté 20 mil dólares? No, no solamente por eso. Pero no te preocupes, te lo voy a pagar cuando reciba mi dencia. Rodolfo, tienes que conquistar a la Paula lo más rápido posible. Tienes que cambiar con ella, ser, no sé, más tierno, más paciente. Deja de dar esa imagen siniestra que todo el mundo tiene de ti. ¿Siniestra? No fuiste tú el que inculpó a Nicolás por el desfalco en el banco. Da vuelta la página, Rodolfo. Olvida todo lo que pasó. Concéntrate en la Paula. Ella te va a necesitar mucho. Aldo, Carolina. Pasen, ¿qué nos trae por aquí? ¿Alguna novedad? Un problema, padre. Mire, tratamos de convencer a mi mamá, pero no. No hay caso, no quiere dar la autorización. Y justo llegó don Rodolfo. Me echó, padre. Fue terrible y yo creo que él disfruta con todo esto. Es increíble, padre. Es justo que ahora don Gabriel me dejó un departamento. Gabriel siempre te quiso mucho, Aldo. Las ironías de la vida. Yo creo que cualquier pareja recién casada quisiera tener un lugar donde vivir. Y nosotros que lo tenemos, no nos podemos casar. Por Dios, que se han puesto complicadas las cosas. Y ustedes quieren que los ayude, me imagino, que haga algo. Sí, padre. ¿Y han pensado en algo? Sí. Mire, queremos que usted trate de convencer a mi mamá, porque es el único al que escucha. Además, el único también que puede torcer el brazo, Rodolfo. Vine a despedirme, hijo. Tengo asuntos pendientes en Europa. Lamento no haber podido estar más tiempo contigo. Me voy relativamente tranquilo. Al verte libre y dispuesto a seguir en el banco. Gracias por todo, papá. Supe que Isabel le devolvió el dinero. Claro. Sí. Y no sé qué hacer con el cheque. ¿Por qué no me lo pasa a mí? ¿Pasártelo? Claro, no se preocupe. Yo el lunes le deposito la misma cantidad, pero con un cheque mía. Ah. O no confía en mí. Claro que confía en ti. ¿Qué vas a hacer con el cheque, Isabel? Guardarlo. ¿Te vas a casar con ella? Creo que es lo que debo hacer, ¿o no? Oye, ¿has estado enamorado de ella durante todo este tiempo? A veces he tenido mis dudas. Y en esos momentos de dudas, ¿no fuiste capaz de enamorarte de Paula? Que al fin y al cabo es tu mujer. Por lo visto, Paula lo conquistó a usted. Y lamento que no te conquistara, tío. Buenas tardes, padre. ¿Usted va saliendo? Sí, mira, tengo que ir a una misión imposible. Voy a donde la señora Estera a convencerla para que autorice a Carolina que se case con Aldo. No, no, va a necesitar mucha ayuda de arriba, padre. Menos mal que usted cree en milagros. Sí. ¿Tú necesitabas hablar conmigo? Sí, padre, es acerca de Raquel. ¿Cómo está? No, no, afortunadamente está bastante recuperada. Demasiado, diría yo. ¿Y por qué me dices eso? No, no, porque está muy cambiada, ya no está retraída, está feliz, hasta se ríe, padre. ¿Ves? Siempre hay que creer en los milagros. Seguramente ella tenía algún trauma, la mejoraron y ahora ha vuelto a ser lo que era antes. No, no, sí, padre, usted tiene razón. Ella siempre fue muy alegre. Bueno, alegre o triste, cuando regrese la recibiremos con los brazos abiertos. Ay, 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 estoy muy nervioso y con esta operación imposible en la casa de los Moller. Ah, no, no, sí, cualquiera se pone nervioso de ir a la casa de los Moller. Don Leonardo, qué gusto. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. Mi papá vino a despedirse porque se va a Europa. ¿Ah, sí? Sí. Bien, los dejo. Nicolás, ¿le puedes pedir el vídeo a que nos haga un café? Sí, claro. Gracias. Toma asiento, por favor. Gracias. Cualquiera que los viera diría que ustedes son la pareja ideal. Sí, puede ser, pero no lo somos. ¿Y a ti te parece que no? No, Nicolás siempre ha estado enamorado de mi hermana. ¿Y tú no lo amas ni un poquito? Sí, claro que sí. Pero Isabela lo va a hacer muy feliz, no se preocupe. Yo no estoy tan seguro de eso. El amor de ellos es destructivo y lleno de culpas. A mí me consta que sufrieron mucho al separarse de los Estados Unidos. ¿Usted estuvo ahí? Sí, claro. Entonces, ¿es verdad que la Isabela fue la que abandonó a Nicolás? ¿Y tú dónde vas con esos cafés? Al living. ¿Y Sebastián no está? No sé. ¿Quién está en el living? Mi papá con la Paula. ¿Y tú llevando los cafés? Nicolás, ¿no te da vergüenza? Ay, Isabela, ha hecho cosas peores, mi hija. Déjame, yo lo llevo así a provecho de saludar a tu padre. No, ellos necesitan estar a solas. ¿A solas, ah? ¿Nada que ver? Ay, Isabela. Venga, lo haré yo a solas. Déjame, yo te ayudo. Así que Isabela dejó a Nicolás. Sí. Entonces es cierto que eso significó la orden para él, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, Isabela. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. ¿Café, don Leonardo? Gracias. ¿Azúcar? No, gracias. Mi papá vino a despedirse porque es a Europa, Isabela. Ay, no le puedo creer. Lo vamos a echar mucho de menos. Bueno, aunque quizás nos encontremos en Europa, pensamos pasar a la luna de miola ya. ¿No es cierto, Nicolás? Aldo, ¿qué pasa si mi mamá insiste que no? Ay, por favor, no te adelantes, Carola. No pierdas las esperanzas. Es que no sé, me da lata pensar en la cantidad de tiempo que tendríamos que esperar para poder casarnos sin autorización, Aldo. Mira, yo lo he pensado y lo he pensado mucho. Y si no hubiera pasado lo que pasó, estaríamos esperando como cualquier pareja. Mira, nuestra situación es bien difícil, Carola. Es imposible. Imagínate que al pederino eso no le resulte tampoco. Ah, no sé. Mira, yo le he pensado, Aldo, y creo que... que sé cuál es la solución. ¿Cuál? Que nos vayamos a vivir juntos. Estuve con Carolina. ¿Con Carolina? ¿Cómo está? Está muy bien. Pero, ¿dónde está mi hija? Por Dios, me tiene enferma. Escúchame, siéntate. Escúchame, pero con calma. Siempre que me diga si va a marcharse a Estados Unidos. Me temo que ella no piensa hacer ese viaje. Por Dios, Rodolfo no quiere saber nada de ella si no se marcha. No quiere admitirla en esta casa. Yo creo que de todas maneras, Carolina, no tiene mucho interés en volver a esta casa. ¿Y qué pretende, entonces? Casarse. Sencillamente casarse. ¿Con? Con... Sí, Ester. Con Aldo. Y lo antes posible. No estarás hablando en serio, Ignacio. Estoy hablando muy en serio, Ester. La Carolina jamás se casará con ese sinvergüenza. Ester, por Dios, tú sabes tan bien como yo que Aldo no es ningún sinvergüenza. Lo único que sé es que se la llevó delante de mis propias narices. ¿Pero qué quería que hiciera? Bueno, fue un acto incontrolado, ¿de acuerdo? Pero lo obligaron, le estaban arrebatando el amor de su vida. El amor de su vida. Hace dos semanas se estaba casando con la cajera esa. Bueno, eso fue un paso en falso. No, los pasos de ese muchacho son torpes y falsos. ¿Cómo voy a permitir un matrimonio semejante? Porque se aman, Ester. Simplemente porque se aman. No, Ignacio. No lo consentiré. Esa es tu última palabra. La Carolina es menor de edad y necesita del consentimiento de mi consentimiento para casarse. Eso lo sé muy bien. Si tú no das el consentimiento, harás infeliz a Carolina por el resto de su vida. Ester, tú no quieres eso para tu hija, ¿no? Ay, va a ser Eduardo. ¿Qué hace el papá de Eduardo a propósito, amiguita? Mira, no tengo idea, pero creo que tiene harta plata. Sí, qué bueno. Hola. Hola. ¿Puedo pasar? Pasa. Es un ratito nomás, o sea, no quiero molestar. Hola, señora Delfina. ¿Cómo estás? Más o menos, oye. O sea, le traje unos pastelitos. Oye, Jonathan. Te dije, por favor, ubícate. No quiero que vengas más. Nosotros ya terminó. Oye, ¿qué te pasa? O sea, si yo no vengo por ti, loca. O sea, vengo a ver a Laldo. ¿Me dijeron que había venido para acá? Sí. Vino, pero salió con la Carolina. Qué mala onda. O sea, yo quería hablar de un negocio con él. ¿Qué negocio? Si Laldo ya no trabaja en el banco. Ah, o sea, justamente. O sea, ese trato, o sea, de independizarse, o sea... ¿Saben qué? Voy a abrir un restaurante. Voy a entrar con un restaurante. ¿Un restaurante? ¿Y de dónde, Pecatamea? Ah, Pecatamea, sí. No pasa. O sea, es súper fácil eso. O sea, el Nico se va a poner con el escapital. Y sí, pensamos que... No sé, porque a Laldo le podía interesar de repente. Uy, Jonathan. Primera vez que te veo metido en algo interesante. ¿Ya? Sí. Oiga, viejito, ¿no le gustaría servirse una tacita de té? Eh, siempre. Ya, o sea, pero bien simplecito suena, ¿eh? Ya. Felicitaciones, Aldo. Felicitaciones, ¿por qué? Por tu nuevo departamento. Ahí se ve que el tío Gabriel te quería mucho. En cambio a mí. Digo, tú tienes una gran carrera por delante en el banco. ¿Tú realmente crees eso? Por supuesto. Claro que tienes que dejar de vivir a la sombra de Rodolfo Moller. Sí. Creo que he perdido demasiado tiempo creyéndole a Rodolfo. Bueno, pero... Ahora Nicolás se va a hacer cargo de todos los negocios del tío en el banco. Y va a necesitar mucho apoyo. Tuyo y mío. No. Yo estoy liquidado en el banco, Diego. No, no. No, yo creo que Rodolfo no se le va a poder contra Nicolás. Mira, yo voy a tener que buscar mi camino solo ahora. Te agradezco mucho tu apoyo. Gracias. Aldo, ¿cómo está Carolina? Muy bien, gracias. Dale mis saludos. Dile que le deseo toda la suerte del mundo. Gracias. Oye, qué tan rico estos panteles que trajiste, Jonathan. Y qué bueno que te acordaste, lindo. A mí esto siempre me han gustado por Marraquino. Yo me acordé. Sí, yo sé que lo voy a dar la mía, sí, porque yo no me gusta mucho. ¡Qué amoroso! Pero me acordé. Oye, oye, ¿y tú de dónde sacaste que... ...el Aldo va a estar interesado en trabajar en una pica, y ya no te das cuenta que él ha cambiado, que hizo carrera y todo? Oye, soy de Subicá, chica. O sea, ¿quién te ha hablado de una pica? Nada que ver, por lo que te estoy hablando de un restaurante francés, así, súper elegante. O sea, tiqui-taca, loca. Oye, Jonathan, pero tú y el señor Schwarzenegger en un restaurante elegante. Va, ¿qué tiene? O sea, ¿usted no cree que la gente pueda cambiar? Pero tanto. ¿Va, y el Nico? No, es distinto. El Nico siempre tuvo una cosa así como distinguida, de él. Ah, ya, claro. O sea, ahora hice eso y cuando el Nico era mendigo, ¿usted qué es? ¿Sí? ¿Cuál es su opinión de él? No, 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 no. O sea, el mejor ejemplo lo tenemos a la vista, po. ¿Por qué? Va, la chica. ¿O no hay cambiado, chica? Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estás? ¿Sí? Ahora estoy más tranquila. ¿Para qué conversemos? ¿Para qué conversemos de qué? Paula, discúlpame si te agredí delante del abogado. Tú nunca te has sabido medir, Isabela. ¿Y cómo quería que reaccionaras y comprobé que el papá te favoreció a ti? No me favoreció a mí. Bueno, a tu hijo, que es lo mismo, ¿no? Isabela, tú no puedes decir que yo me llevé al papá para conseguir la herencia. Paula, no tienes que seguir mintiéndome. Las dos sabemos que el papá se fue al sur contigo para proteger tu embarazo. Estuviste escondida ahí todos estos meses para que nadie lo supiera. Yo no estoy tan segura que el papá hubiera hecho eso por mí. Bueno, y si así fuera, ¿qué culpa tengo yo? ¿Qué quieres que haga, Isabela? Que me vaya con el niño y te deje todo que quieres. No, no. Bueno, entonces, ¿qué quieres que haga? Paula. Paulita, perdóname, yo nunca hubiera querido herirte, ¿verdad? Pero es lo único que has hecho, Isabela. Yo me voy a ir con Nicolás de aquí lo antes posible para que todos podamos vivir en paz. ¿Tu mamá sabe, Aldo? ¿Saber qué cosa, padre? Vine a hablar con Esté. ¿Nos queremos casar con la Carola, mamá? Toda la alegría de la mañana a la basura, claro. ¿La alegría de la mañana? Es que don Gabriel fue muy generoso con nosotros en su testamento, padre. Me alegro mucho por ustedes, Elvira. Padre, ¿qué le dijo la señora Esté? Temo no tener buenas noticias. Ella no cree nada conmigo. El asunto no será fácil, Aldo. Pero, ¿y qué querías, Aldo? ¿Que la señora Esté aceptara de la noche a la mañana que se casara con su hija? Bueno, si no nos casamos, nos vamos a tener que ir a vivir juntos, mamá. No, eso sí que no te lo voy a permitir. Eso yo tampoco lo voy a aceptar. Bueno, ¿y qué quieren que hagamos, entonces? ¿Te parece muy bonito que tengamos que haber venido a tomar un café afuera? Eduardo, ¿por qué querías que hiciera que lo echara? Pero él sabe que no tiene por qué ir a verte, y menos a tu departamento. Bueno, si no fue por mí, fue a ver a Aldo. Por eso es que se quedó esperando. Ah, y tú le creíste. Mira a María del Rosario. Lo que pasa es que ese tipo no se ha resignado a perderte. Y cualquiera de estos días va a llegar a verte, quizás hasta con pasteles. A mí tráigame un visté a los pobres, por favor. Me temo que no, señora. Señora Condesa de Almodóvar. Claro, señora Condesa. Le decía que desgraciadamente el visté a los pobres no forma parte de muchas caras. Ah, pero qué vergüenza. A mí me habían dicho que este era uno de los mejores restaurantes de Santiago. Yo no sé qué iba a pensar el conde, mi hijo, que viene especialmente de España. Nada, nada, camarero, está bien. Por favor, por mí no os preocupéis. Dejemos eso para otra vez, ¿vale? Vale, vale. Bueno, espero que os guste, ¿eh? Me han hablado muy bien de este restaurante, el Hermitage. Claro, el único inconveniente es que esta carta está todo en francés, entonces hay que ser un experto en el idioma de Shakespeare para entenderla. Pero no sé por Dios. Es que todo el mundo sabe que Shakespeare es inglés. Pero cómo no el gallo ese que le cortaron el cogote en la guillotina. Supongo que usted se refiere al francés Robespierre, ¿a que sí? Ese mismo, claro, ese. Pero igual suena, igual por mí, suena. Me permito sugerirles el canard a l'orange. Hombre, para mí es estupendo. Estupendo, ni una palabra más. Y tráigase también un chateauneuf du pape. Ah, yo también quiero un chateauneuf du pape, pero no muy cocido, por favor. Perdón, el chateauneuf du pape es un pino, ¿verdad? Por eso mismo, pues no muy cocido. Entonces, ¿qué vais a pedir vosotros? ¿Es canard a l'orange? Eso, eso, eso. Muy bien, con su permiso. Ay, pero por favor, está en su casa. Mimi, es usted, vamos, deliciosamente adorable. ¿Tú hayas? Por supuesto. Lástima que no pueda seguir usando su título de condesa. ¿Por qué no? Bueno, porque el conde de Almodóvar ahora soy yo. ¡Jaque mate! ¡Jaque mate! ¡Jaque mate! ¡Jaque mate! ¿Estás bromeando? Me temo que no, mi mía. Mira, yo quiero que tú sepas una cosa. Yo adquirí el título de condesa cuando me casé con tu difunto padre, pues oye. Sí, por supuesto, pero el conde de Almodóvar ahora soy yo. Y la única que puede llevar ese título es la esposa de uno. Mira, yo no me puedo casar contigo porque sería incestuoso. Además que la mimisita ya está felizmente casada conmigo, que soy su marido. Hombre, y yo también. Y justamente mi esposa es la condesa de Almodóvar. ¿Qué pasa, Mimí? ¿Se siente usted mal? No, me siento muy bien. Voy al toalete, pero... Sí. ¿Sabe qué, señor conde, que yo entiendo a la mimisita bien? Porque yo ya pasé por la experiencia penosa de perder el título. Lo lamento. Sé que a Mimí le hace mucha ilusión que le sabe mal perder el título. Pero bueno, precisamente he venido aquí a negociar algunas condiciones. ¿Condiciones como de qué serían? Bueno, condiciones con respecto a la herencia, naturalmente. Creo que podríamos llegar a un acuerdo que sería beneficioso para vosotros y para mí. Ah, la herencia. Claro, la herencia. A propósito, ¿sabes? No es muy beneficioso que usted pida pocha aquí porque ahí aforran el masazo. Se tiran con todo en el pocho. ¡Mimisita, mi amor! Se me acaba de ocurrir una súper buena idea. Le vamos a dar una recepción de bienvenida al conde. ¿Recepción? Sí, sí. Vamos a ser un maloncito en la casa. Va a quedar re bueno. Es re simpático este gallo. Don Gabriel dejó una gran responsabilidad en mis manos. ¿A qué te refieres? A la administración de su parte en el banco. No puedo fallarle. Nicolás, ¿puedes contar conmigo para lo que sea? Te voy a cobrar la palabra. Diego está muy cambiado. ¿No podrías darle, no sé, mayor responsabilidad en el banco? El mandato de Gabriel fue bien claro, Isabela. Sí, pero es que Nicolás no nació para quedarse anclado en la oficina de un banco, pues, tío. Sí, pero no es cualquier banco, Isabela. Es la obra del papá. Y de don Andrés Moler y su hijo Rodolfo. Más que nos pese. Sí, sí, es cierto. El Banco de la República fue obra de los Casney y también de los Moler. No sé, no podríamos olvidarnos de todo y confiar un poquitito más en Rodolfo. No sé qué opinas tú, Paula, que eres la principal heredera, junto conmigo. Yo creo que Nicolás es el que tiene que decidir. Primero entusiasma a Diego y después te olvidas de él, acordándote de Rodolfo. Yo creo que al tío Gabriel le hubiera desagradado mucho escucharte lo que estás diciendo. Bueno, como sea. Yo me voy a ir de viaje apenas me case con Nicolás y no voy a dejar que nadie impida eso. Bueno, esa vela fue muy clara, ¿no? Pero yo tengo la última palabra. Jacobo, qué bueno que viniste. No, no. ¿De verdad le parece bueno que hayas venido, Delfinita? No, no. Soy feliz. Yo venía a invitarla a salir. Ay, Jacobo, pero ¿cómo no me avisaste más temprano? Mira la facha en que me encuentro. No, no. Usted está perfecto. Me gusta mucho, Delfinita. Yo estaba un poco preocupada, ¿ah? Porque tú quedaste de llamar en la mañana y no supe nada de ti. Y yo después te llamé a la joyería y no te encontré, Jacobo. No, no. Es que estaba preparándome para venir. La verdad es que me ausenté un momentito. Jacobo Cuspa. No me digas que fuiste a ver a la tal Raquel. Me muero, me muero, me muero. Yo no soy la condesa de Almodóvar. ¿Te das cuenta? Mimí, termina con esa cuestión si no es para tanto. ¿Cómo que no es para tanto y tú todavía le quieres hacer una fiesta? Pero, Mimisita, si tú misma dijiste que nos convenía, tú dijiste que este gallo tiene el sartén por el mar. Bueno, pero ¿qué ganas con esa fiesta, digo yo? Mimí, el Bruno quiere llegar a un acuerdo conveniente para nosotros. Tenemos que dorarle la píldora, Mimí. ¿Quiere llegar a un acuerdo conveniente? Sí. Ay, pero si te dije que era un caballero. Un hijo no puede ser mala leche con su propia madre, te lo dije. Y dale con que va a llover, madratra, te están diciendo. Ay, pero con Dios que eres ofensivo. Y cuando a ti te gusta ir a comer afuera, ¿sí qué tipo de restaurante te gusta? La carne me gusta. ¿Carne? Y carne así de vacuno, carne de pollo, carne de marisco, carne de... No, las carnes, marisco, todo. Marisco, carne, marisco, pollo. Señora Paula. Gracias, locotosa. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Sabes? Estoy haciendo una encuesta. Dime. ¿Está dentro de la parroquia? No, no, no. O sea, es una encuesta privada. ¿Me la contesta? Sí, claro. Ya, pues, o sea, la pregunta uno dice, ¿gusta usted comer afuera? Sí, me encanta. Si su respuesta es sí o sí, ¿qué tipo de restaurante prefiere? Eh, lo francesa. Francesa. O sea, ahora deme tres características que tenga que tener ese restaurante, así, para que usted vuelva, para que le guste. Bueno, que tenga buena atención. Rica comida. Buena atención. Y ojalá que sea bien íntimo, así tipo bistro. Bistro. Paulita, qué bueno que me esperaste. Vámonos, sí. Sí. Oye, ¿y para qué quieres encuesta? Ah, no, no, si es privado. ¿Qué encuesta, Vivi? No, nada, si es privado. Nos vemos. Bistrolo. Oye, si está confundido, ¿está bien? Bistro. Qué bueno, Paulita. Me alegro mucho de que Gabriel haya beneficiado a tu hijo. Sí, pero usted sabe lo que eso significa, ¿no? ¿Qué cosa? Que la Isabela lo sabe todo. Dios mío. Cómo no lo pensé antes. ¿Los demás también lo supieron? No. No era una cláusula especial que se leyó para nosotras dos. ¿Qué dijo la Isabela? La Isabela creí que Rodolfo es el padre del niño. ¿Pero cómo puede pensar una cosa así? No sé, padre. Ella dijo que había hablado con Nicolás y seguramente después habló con Rodolfo. Pero tú nunca tuviste nada con Rodolfo. No, por supuesto que no, padre. Pero alguien está mintiendo. Aclara las cosas, Paulita. Di la verdad. La verdad los salvará a todos. Mamá quiere invitar a Paula a almorzar. ¿Aquí? Sí, aquí. ¿Por qué tiene algún problema? Es tan tarde. ¿Para qué se complica? Rodolfo, no estoy de ánimo para recibir a nadie. Mamá, Carolina no nos va a arruinar la vida. Pero tú no quieres entender que estoy pasando por uno de los momentos más difíciles de mi vida. Usted ha sabido afrontar crisis mucho peores. Esta es una más. Ahí viene llegando Paula. Bueno, si la Paula viene para acá, yo no los voy a acompañar. Bueno. Paula. Hola. ¿Qué quieres? ¿Estás enojada conmigo? ¿Qué quieres, Rodolfo? Tengo que hacer. Sí, me imagino. Un niño da mucho trabajo, pero me gustaría saber en qué situación económica quedaste. Perdón, no te entiendo. ¿El testamento de tu padre? ¿Y qué pasó? ¿Mi hermana no te contó? No, hace días que no hablo con Isabela. Bueno, es un asunto familiar, Rodolfo. Sí, pero también tiene que ver conmigo, Paula. Escúchame. Escúchame bien. Si tú aceptas que yo sea el padre de tu hijo, yo lo dejaría como único heredero de mis bienes en el banco. Así no solo sería heredero de don Gabriel, sino también mío. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No sigas con eso, Rodolfo, por favor. Paula, yo me doy cuenta de mis errores, pero déjame ser tu amigo. Deja que pase el tiempo, ¿quiere? ¿Pero hasta cuándo? No sé, hasta que se vayan aclarando las cosas. Paula. Mi madre quiere que almuerces con nosotros, ¿nos acompaña? Ya te dije que tengo que hacer. Hazlo por mi madre. ¿Por la señora Esté? Sí, está muy desanimada con esta cuestión de la Carolina. Ella misma me dijo que tenía ganas de verte y... se sentiría mal si la rechazaras. Paula, viene a almorzar. Usted nos acompaña, ¿verdad? Yo ya te dije que no estoy de ánimo. Usted va a sacar ánimo de cualquier parte, pero se va a sentar con nosotros en la mesa, ¿está claro? ¿Tú sabes que la Carolina y el Aldo ya tenían un departamento? ¿En serio? ¿Y con qué ropa? Yo creí que te habías quedado sin pega. Me lo dejó don Gabriel. No, qué suerte. Yo aquí María del Rosario y yo todavía estamos solamente en los planes. Bueno, hay que empezar por algo con mi amor. Claro. Oye, Carolina, ¿cómo le fue al padre Ignacio con tu mamá? Me tocó mal, porque... no la pudo convencer, pero no importa. Con Aldo ya tenemos resuelto el problema, tomamos una decisión. ¿Cierto, mi amor? Sí. Hola. Hola. ¿Molesto? Puedo almorzar, no pasa. Aprovecho. Aldo, ¿puedo hablar contigo? ¿Vas a salir? Sí. ¿No vas a almorzar aquí? No. ¿Y si le pasara algo al niño? ¿Por qué dices eso? No, porque los niños tan chicos se enferman, ¿no? Voy al lado, Isabela. ¿Al lado? ¿Dónde, Rodolfo? Cuando usted me diga, sirvo. Ah, Sebastián, saque un puesto de la mesa. La señora Paula no va a almorzar aquí. La señora Paula va a almorzar en la casa de su novio, de Rodolfo. Por Dios, qué silencio, mamá. Comprendo que lo de Carolina la debe tener muy preocupada, señora Estén. No te imaginas cuánto. Perdón, Nemi, Paula, pero... ¿Tú has hablado con Aldo? Sí. ¿Y no sabes dónde tiene a la Carolina? Mamá, Paula tiene otras preocupaciones ahora. ¿Otras preocupaciones? Bueno, el testamento, ¿no? Ah, sí. Yo no sé dónde está Carolina, señora Estén, pero sé que los dos pensaron mucho lo que hicieron. Yo creo que fue una decisión madura. Madura. La Carolina es lo más inmaduro que hay. El padre Ignacio los apoya. Era de esperarse. Y para serles franca, yo también. ¿Un restaurante? Sí, Pauldo. O sea, lo que queremos es poner un restaurante elegante, así como Dios manda, ¿verdad? O sea, estamos haciendo planes con el Mico. Es que yo no tengo idea de restaurantes, no conozco ni de cocina. O sea, a mi mamá le pega más eso, yo no. No, pues lo que sea... Mira, lo que te estamos proponiendo, Aldo, es que tú... O sea, administries los locales. O sea, que seas gerente en los locales, ¿sabes? No sé, Jonathan, yo no sé, cocina. Yo siempre he trabajado en un banco. Imagínate, yo estudié economía. Sí, pero no importa. Yo encuentro con una idea genial. Además, no va a tener que abrir la cara a Rodolfo, ni a ninguno como él. Sí, pues luego ya, pero si es de siete, dime, sí o no. Ya lo sé. No me has contado cómo te fue en tu almuerzo con Rodolfo. Fui por la señora Ester. ¿Por la señora Ester? No pasa películas, Isabela. Mi opinión de Rodolfo sigue siendo la misma. Ay, eres bien torpe, Paulita. Te vas a quedar sola y con un hijo. Eso es asunto mío. Aunque Rodolfo... No vuelvas a repetir eso. Pero qué violencia, Paulita, por Dios. Si Nicolás me dijo que tu matrimonio no se había consumado. Me tienes bien cansada, fíjate. No sé si vale la pena seguir cubriéndote la espalda. Me alegra verte de nuevo por acá. Supe que don Gabriel te había dejado como administrador de su parte en el banco. Todo se sabe muy rápido. Es que almorcé con Paula. Sí, ya lo sé. ¿Sabes? Paula me pidió que... Bueno, que... Que tratara de cambiar mi actitud, que fuera más positivo. Tú y Paula están muy amigos. Así es que decidí reintegrar a Aldo al banco. No pienses que es un gesto de debilidad o por Paula. Tú sabes que por Paula yo soy capaz de hacer cualquier cosa. Adelante, por favor. Gracias. No me siento. Bueno, el sábado dejamos una conversación interrumpida. Sí, es cierto. Usted no quiere mucho a mi hermana, ¿verdad? ¿Cómo se dio cuenta? Me lo comentó Nicolás. Estaba muy preocupado. Yo le decía que su hermana había dejado a Nicolás en los Estados Unidos. Pero no le dije algo muy importante. Dígame. Yo tengo mucha culpa en esa separación. Porque yo le pagué a su hermana una fuerte suma para que se alejara de Nicolás. ¿Qué? ¿Y cuánto le pagó si no es indíctese? Veinte mil dólares. Pero no lo tomé así. Veo que usted quiere a su hermana. A mí me habría gustado mucho que usted siguiera siendo la mujer de mi hijo. Pero Nicolás, al parecer, eligió a Isabela. Y yo creo que Isabela cambió realmente. Porque el sábado en la mañana me devolvió los veinte mil dólares. Ella está decidida a rehacer su vida sin amarras con el pasado. Nicolás, tengo que decirte algo que posiblemente te va a herir. ¿Qué cosa? Me costó mucho sacar fuerzas para decirte esto. Se trata de la Paula y de Rodolfo. ¿Si me vas a decir que están pololeando? Pololeando. La Paula y Rodolfo tienen un hijo. A continuación, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. Yo te invito a mover el mundo. Si te atreves, te divertirás. Estoy ansioso por jugar contigo. Dispuesto a perder o a ganar. Seré tu amante, tu rival o tu amigo. Por ti todo lo voy a apostar. Si te arriesgas por un segundo. Yo te invito a mover el mundo. Entre promesas, secretos y engaños. Nuestro destino se confundirá. Bueno, por mí no hay problema. ¿Y quién va a ser la madrina? La Paula. Policia, ¿tú te tomarías un café conmigo, chica? No, es sin compromiso lo que sea. ¡Os hablo que me violentan y estén a solas con mi mujer! No, no, entonces no entre, vecino. Por favor, no entre. ¿Por qué? No, no, por nada, vecino. Aparte, hay una cosa. Aldo, no me pidas que sea padrino de tu matrimonio. Ulises. Ya me adelanté de eso, papá. Le pedí a don Nicolás que fuera mi padrino. Qué bueno que fuiste a ver al abogado. Quiero que nos casemos con tú antes. Eso quería oírte decir. Que Carolina es menor de edad. Media novedad, si eso el padre lo sabe. Y que necesita la autorización de su madre para casarse. No fuiste capaz de decírmelo, ni siquiera, ni siquiera a don Gabriel. Tuve que decírmelo a Isabela. Paula, cuando lo fui a ver a Chillango... ¿Por qué no me preguntas, Nicolás, por qué lo hice? ¿Qué pasaría si yo te dijera que ese niño es tuyo? ¿Qué pasaría si yo te dijera que ese niño es tuyo? ¿Qué pasaría si yo te dijera que ese niño es tuyo? ¿Qué pasaría si yo te dijera que ese niño es tuyo? ¿Qué pasaría si yo te dijera que ese niño es tuyo? ¿Qué pasaría si yo te dijera que ese niño es tuyo? Gracias por ver el video.